Ten cuidado, sus colas se enredarán entre ellas. ¿Qué colas, mamá? La de los zorros. Hay 40 zorros dentro de tu cabeza. ¿Qué quieres decir con eso? Que tienes un lío en tu cabeza, hija. Estás bien con tus padres, ¿verdad? Aún no, pero hay otra cosa que todavía me preocupa, Madre Vedar. ¿Qué cosa, Narin? Miren quién está aquí. Pero mira quién llegó. Bienvenidos. Bienvenidos. Gracias. Mi precioso nieto. Bienvenido, Abay. Gracias, Madre Vedar. Abay, ¿por qué no te quedas? No, tengo cosas que hacer. Está bien. Que tengan un buen día. Tú también, hijo. Narin, Gulsón me dijo que la llamaras. Está bien. Narin, ¿pasó algo? Tranquila, no pasó nada. Ay, mi pequeño está aquí. Se ve tan guapo con esa ropa. ¿Ya lo viste, mamá? Sí. Vamos, toma asiento aquí, hija. Mira qué elegante. Viene mi nieto a ver a su abuela. Mi bebé se ve precioso. Y la abuela lo ama. ¿Cómo estás, mamá? ¿Cómo estás tú, hija? Estamos bien, mamá. Gracias por ver el video. Pensé que jamás volvería a verte. ¿Por qué? Sigue siendo mi marido aunque estés preso. ¿No es así? Hasta que entraste en razón. Burhan, necesito algo de ti. Siempre has querido algo de mí. No es primera vez que tú me pides algo. Pero es la última vez. Y es importante para mí. Te prometo que es lo último que te pediré. Te lo prometo. Me pregunto qué es eso tan importante que pides. Te quiero pedir el divorcio. Y además... ...me gustaría que declararas... ...que el bebé que estoy esperando no es tuyo. ¿Y yo qué recibiré a cambio? No voy a exigir nada de ti. No recibiré pensión. Nada de nada. Saldré de tu vida para siempre. Mamá. ¿Qué pasa, hijo? ¿Mi papá puede vernos desde ahí? Claro que sí, mi amor. Seguro que sí. Él nos quiere mucho. Y siempre nos está escuchando. También nos está mirando. Siempre. Pero... ¿Cómo podemos verlo nosotros? Me gustaría escucharlo de nuevo. Cuñada. ¿Qué hacen aquí? ¿Dónde van? Puedo llevarlo si quieren. No, gracias, Dilaber. Vamos a caminar un poco. Así tomamos aire puro. Está bien, como quieras. Que tengan un buen día. ¿Por qué no le hablas a tu padre? ¿Crees que no te escucha? Yo creo que sí puede. ¡Gracias! ¡Gracias!